¿Cuáles son las aspiraciones? El tema que vos no podés pedirle todo el resto del conseñamiento, no te lo va a hacer. Nosotros pedimos dos planes de 2.000 metros, planteamos la idea de dos planes de 2.000 metros, para ir concretando después. Yo se lo planteé en una posibilidad tripartita, que antes había y después lo habían dejado, que él estaría dispuesto a los convenios. Intendencia de vecinos y OSE, que es la que sale más rápido. Y bueno, estaría dispuesto ya a trabajar en el tema. Y no, lo vio bien. Ahora, el otro modelo de licitación y todo, eso más lento. Y ahí una cola de petitorios. También le hicimos acuerdo en un proyecto que habían estado estudiando acá, y habían estado sacando fotos y niveles y todo. Lo iban a buscar. Que ese sería, aparte, un modelo parecido que están haciendo en Cardona. Venía dentro del mismo paquete. Y bueno, nos venimos muy conformes de que se pueden hacer obras de señamiento. Y él nos habló de incorporar la OPP de repente en un FDI, por eso hay que hablar un poco con el intendente. Pero, bien, nos venimos con el tema de que vamos a hacer señamiento en el periodo. Y seguro alguno medio pronto, y seguramente otro plan después. Bueno, Alfredo, el proyecto que en su momento se había manejado era el de Barrio La Calera. Ese es el que hay que buscar en Noces. El Barrio La Calera es tendido. Está tendido porque empezaba... Sería más eso de 2.000 metros. No, ese es más amplio. Empezaba en La Calera, bajaba todo por el corralón y salía todo por allá, por coche, al fondo. Y incorporaba las calles que van, las distintas calles, en ese caso, viene a ser Libertad, 8 de octubre, 33, como 4 cuadras que suben desde La Calera hacia acá, Ruta 12 o Calle Colonia, y un trozo de zona ahí. Y yo creo que ese proyecto tenía unos cuantos miles de metros. Tal vez 3.000 metros cuantos. Esto nosotros pedimos ya unos planes aparte de ese. Que pensándolo, habrá que conversar con el municipio, con vecinos y eso, pero pensándolo, todo lo que es el barrio Perdomo allá, el barrio La Ruralista, que viene todo con calle Rivera hacia acá, hacia la zona de donde baja el de la cooperativa. Ahí baja un saneamiento. Unir eso, que de repente se pueden troncar las dos calles, Rivera y Chanae, y sacarlo hacia, unirlo con la zona del barrio La Ruralista, ahí. Que es un, son, hay como 40 viviendas ahí. Un plan podía ser eso y otro plan podía ser acá en la zona de Los Soto, en la zona de Chanae, Rivera, de Ruta 12 hacia adentro, de Ruta 2 hacia adentro, 25 de Agosto hacia adentro, podrían ser los dos planes que yo le plantee. Así que, no, también vamos a estar impulsando ese que está adelantado, que ya los técnicos nos dijeron que ellos tenían que dejar ese proyecto armado para que se hicieran, se ejecutan. Y él podía ser el tercero. Así que vamos a estar en ese trabajo.